Para un lío de colores, flamenca el reo de la niña con sevillana, olé, con olé y olé, la niña con sevillana, olé, con olé y olé. Paisa mi caseta, vive nuestro ambiente, vive nuestro ambiente, siempre hay una bomba para buena gente. Paisa. Saludos, muy buenas tardes aquí en la Dehesa de las Caeruelas a poco más de una hora de su salida. Su salida hacia Tarifa de la patrona, la Virgen de la Luz, esos ocho kilómetros que nos separan de las Dehesas de las Caeruelas. Aquí nos encontramos Televisión Tarifa un año más para llevarles hasta vuestros hogares esta salida, este día que abre las fiestas patronales de Tarifa. Un día muy grande el que se vive para tarifeños y visitantes con la llegada de nuestra patrona, la Virgen de la Luz, acompañada de jinetes, muchos jinetes, jinetas y muchos romeros a pie. Nosotros estamos aquí en el Santuario de la Luz y un año más lo vamos a hacer para llevarles también este gran momento, un momento que se viene viviendo y sucediendo en nuestro pueblo desde el año 1914. Nosotros aquí vamos a recoger más de un testimonio y se lo vamos a llevar a vuestros hogares en este domingo 3 de septiembre. Bueno, pues aquí continuamos y con un rostro conocido, el de Antonia Díaz, una tarifeña que viene llevando a la Virgen de la Luz durante hace ya, nos decía, fuera de antena, Antonia. La menos ocho o nueve. Ocho o nueve años llevándolas desde aquí, desde la dehesa de las Cairuelas a Tarifa y luego la traes también, la compañía también. También, mi nieto este año se venía y me dijo que no, yo no voy, yo estoy cansada y no voy, yo no voy, yo voy. Así que este año vienes en compañía, imagino de algún amigo. Hola, 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 vengo, hola, aquí me he encontrado esta amiga y aquí estoy con ella. Se sabe eso, que siempre te encuentras con alguien, te encuentras con alguien. Mucha devoción, ¿verdad Antonia, la que se vive estos momentos? Contenta, mucha loca. ¿Siempre pidiéndole algo? Pidiéndole algo, que mi madre la tenga como la tengo, que me vea esta noche, que me vea esta noche, que me vea ella. Le mando un abrazo grande para ella, para que ella me estaría viendo. ¿Cómo se hace este camino? Porque son ocho kilómetros de distancia, imagino que el cansancio en algún momento se hace aparente. Para allá se hace más sencillo con ella, para acá se cuesta más trabajo. Cuando tú vienes de, yo he venido de Romeriano, de una promesa, te se hace muy largo. Qué largo te se hace, pero ahora de, vea tú con ella a acompañar, no te da cuenta, es que tú vas, vas, ya hemos llegado, pero rápido, de la alusión que tiene, de momento te llega. Y para aliviar el camino que traemos, Antonia, imagino que agua, refrigerio. Una poquita de agua, agua, ya está. ¿Con qué otro bocadillo? Un caramelo, un bocadillo como un meriendo, yo no meriendo, estoy meriendo el océano. Hay que guardar un poquito la regla. Hay que guardar un poquito la línea, aunque tú estás en línea. No, me lo podía pantillar con verdad. ¿Algo hay que tener? Algo hay que tener desde luego. Bueno, pues que se haga muy llevadero, Antonia, muchísimas gracias. Yo, gracias a ti, un besito. Pues eran las palabras de Antonia Díaz, una romera que viene acompañando a la Virgen Patrona, la Virgen de la Luz, desde hace bastante tiempo, ya ocho años consecutivos, llevándola hacia el pueblo de Tarifa y también trayéndola desde allí, aquí a la dehesa de las Caeruelas. ¡Oh! Gracias. 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 Bueno, pues con nuevos testimonios, nuevas impresiones, aquí continuamos en la Dehesa de las Caeruelas, con una familia que lleva muchísimos, muchísimos años viniendo para acompañar hasta al pueblo de Tarifa, la Virgen de la Luz. Ellos son de Algeciras, Ana Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Ana Mari nos cuenta que son muchísimos años ya, que es una tradición que estás viviendo desde pequeñita. ¿Exactamente cuánto? Pues lo menos mi padre era sortero, venía él y nosotros desde que nacimos hemos venido los hermanos, los cuatro hermanos. Y ya hemos ido una cadena, veniendo mis hijas, mi tía ha venido con un mes. Con un mes has traído a la niña. Has traído a la niña, una después de la otra y todos hemos traído a los niños desde chiquititos. Y ya nos llama, que nos llama. Esto tenemos que venir, tenemos que venir. Es una devoción muy grande la que se siente en este día, Ana Mari. Sí, la verdad que sí. Lo vives intensamente. Sí. Siempre pidiéndole algo a la Virgen de la Luz. Sí, siempre. Y nos acordamos, mi padre ha muerto y me acuerdo siempre de él. Lo siento. Pero es una manera de seguir también esos pasos y esa devoción que él sentía. La verdad que sí, me acuerdo de él. Hoy, en el día este, me acuerdo de él muchísimo. Y cuando canta a la tarde, veo a mi padre que está con nosotros. Es una manera también de recordarlo y de llevarlo. Lo tenéis presente en este día, Ana Mari. Es algo que él os ha involucrado. Sí, nos lo han involucrado a todos. Y somos, esto es una cadena lo que tenemos. Y siempre no lo podemos dejar. Nos llama. Y ya ve que somos de Ajeciras, pero nos llama. Tenemos que venir. Sí, la lleváis, Ana Mari, y luego la traes también al santuario. También la traemos. Venimos aquí, la llevamos y después la traemos. Y Francisco, su marido, que lo teníamos por acá, a su hermano. Francisco, pues acércate un poquito. Francisco, que también estábamos hablando con él fuera de antena. Nos contaba tu hermana, Ana Mari, que se vive con mucha devoción estos momentos. Hombre, claro, se te acuerda de mucha gente que ya no está y quiere que no va subiendo y la coge una vez, la coge dos. Yo como mucho la cojo dos veces cuando voy para abajo. La última vez después del levante y ya digo, hasta el año que viene. O hasta la subida sí me coge aquí, porque el trabajo también cuenta mucho. Pero vamos, siempre que se pueda, se sube para arriba. Es algo que le está involucrando también a vuestros hijos. Los vemos todos con las medallas de la gente. El año pasado vino por primera vez mi hija y es cuestión de subirla también y también bajarla. Pero este año ya, como están las niñas, lo que pasa es un campamento, campamento. Están en un campamento ahora mismo. Pero vamos, la bajada, la subida, perdón, vendrá con nosotros para arriba, como habitualmente. Todo el trabajo. Yo soy camionero y siempre me coge fuera. Muchos años que me ha cogido fuera. Claro, pero si no permite la bajada, permite la subida. Siempre está ahí en algún momento. Sí, sí, eso sí. Quiera que no, siempre buscamos el momento y cambiamos el día para poder o bien la subida o bien la bajada. Por ahora, me he tirado muchos años que no he podido venir para bajarla, pero sí para subirla. Porque es un domingo muy raro. Que usted me coja bien. Bueno, Ana María, un día que impera muchísimo la calor que tenemos a nuestro fiel Levante, que no podía dejar de hacer actos de presencia en este día y también quería acompañarla. ¿Cómo se alivian esos ocho kilómetros de distancia? ¿Qué llevamos en las mochilas? El bocadillo. El bocadillo, imagino que agüita fresca. Agüita la compramos ahora fresquita. El bocadillo y el lomo. ¿El bocadillo y el lomo? Para coger fuerza y ir tirando para baja, pero vamos, bien. El Levante está bajo, aquí arriba no se... Aquí arriba se siente poco. Sí, y poco y poco, la verdad que sí. Bueno, pues familia, a disfrutarlo, a pasar un buen camino y muchísimas gracias por haber estado con Televisión Tarín. Gracias. A ustedes. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya lo ven desde Algeciras y desde que eran pequeñitos acompañando a la patrona, la Virgen de la Luz, en la salida desde la dehesa de las Caeruelas hasta el pueblo de Tarifa y desde el pueblo de Tarifa de nuevo a la dehesa de las Caeruelas. Nosotros continuamos recogiendo más impresiones aquí. Gracias. 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 La primera en la boca. 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 Bueno, pues es un momento importante este también, Paco Gómez, el que se vive aquí en el momento del reparto de papeletas, el momento de saber en qué lugar vamos a ir, si vamos a ir un poquillo más adelante, un poquillo más hacia atrás. Exactamente, este es el orden que van a llevar a raíz que cojan sobre cada uno y dentro van el número que van a llevar en la posición de la caba. Muchísimos caballos, muchísimos jinetes, tenemos dos cajas preparadas. Pues parece que sí, que vamos a ver, vamos a ver, si no superamos lo del año pasado. ¿Qué cantidad? ¿La puedes recordar exactamente la cantidad? Creo que fueron sobre 400 más o menos, sobre 400, 300 y pico, 400, sí. Porque esto crece por años, la afluencia de jinetes acompañando a la patrona. Sí, 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 la verdad que sí. Paco, como uno de los encargados también organizadores de este momento en la hermandad de la Virgen, ahora mismo se están produciendo los primeros repartos de las primeras papeletas de sitio y vemos que son muchísimos todavía los que se aglomeran a cogerlas. Mucho, mucho, todavía queda un ratillo aquí de reparto, sí. Y luego ya una vez que esté repartido, entonces le dan la vuelta a la ermita y ya vamos organizando los pasos. La salida hacia abajo. La salida. La salida, desde las caeruelas hasta Tarifa. Un camino largo, 8 kilómetros de distancia, los que se paran. Un poquito de calor también, pero vamos. Un poquito de calor, pero Pacote no podía faltar un año más, ¿verdad? Acompañado, que imagino que de Carmen, ¿verdad? Como Romero, acompañando a la patrona. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Que sea llevadero el camino. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, un momento importante, el que se está viviendo en este momento. El momento de repartos de tickets, de papeleta, el momento de saber el lugar en el que vas, acompañando en el que van los jinetes, acompañando a la patrona, a la Virgen de la Luz. Vamos, 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 no pararse. Vamos por pareja, ¿eh? Uno, uno. Vamos por pareja. Vamos por pareja. Ya no te vayas. Ya no te vayas. Vamos, ya no te vayas. Vamos, ya no te vayas. Vamos. Gracias por ver el video 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Bueno, pues en esta batalla del salado, que saben ustedes que es el punto donde todo el mundo se cita para recibir la llegada de esa escolta agrícola que acompaña a la Virgen, va a hacer la saludación el párroco actual, Juan Pedro Barro, pero nosotros tenemos la oportunidad de estar con Pedro Durán, porque él ha sido párroco de Tarifa también durante mucho tiempo, buenas tardes, seis años. Buenas tardes, seis años de párroco. Bueno, está en su memoria muy reciente además. Hombre, claro, fue el año pasado cuando me fui, el año pasado fue cuando prácticamente mi última bienvenida a la Virgen como párroco, aunque ya no era párroco, era Juan Pedro, pero ya prácticamente fue mi última. Ya mismo estoy de visita y digamos como invitado. Y además vas a hacer, Pedro, la plática de abajo, la que se hace justo cuando... Sí, cuando llegamos a la puerta de San Mateo me pidieron la hermandad de la Virgen de la Luz y el párroco porque este año no se dio la plática y le dije que sin problema, que me tocaba a mí, pues lo hacías encantado. Y más para la Virgen de la Luz, lo que sea. El septiembre es un mes muy especial aquí en la parroquia tarifeña, en los corazones de muchos tarifeños, y eso tú has sido testigo. Sí, la verdad es que si Tarifa cuando viene la Virgen, pues es un mes muy especial. Esta semana está aquí la Virgen por la feria, pero incluso cuando acaba la feria, sí que la Virgen de la Luz especial en San Mateo, pues tanto a mediodía como por la noche van muchas personas a visitar y a ver a la Virgen. En Sampa no se repite, quizás, bueno, cada sitio tendrá su... Cada sitio tendrá su encracia, ¿no? En Vejer, donde yo soy natal, la Virgen de la Oliva, pues también tiene mucho, digamos, mucho empuje y mucha devoción esa Virgen, ¿no? En la Algecira quizás algo menos La Palma, pero sí el Carmen tira más todavía, ¿no? Cada sitio tendrá lo suyo. Habla de Algecira porque estás allí ahora, ¿dónde te ubicamos? Hablo de Algecira porque me fui de aquí, me fui de Algecira, en la parroquia del Cortijo de Vides, Nuestra Señora de la Luz, que es el nombre que tiene la parroquia, ¿no? Y ahí estoy ahora mismo desempeñando mi labor como sacerdote, ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes, seguro que le veremos en alguna de las novenas, quizás, o en alguna de las... Sí, seguramente le veremos por aquí, el día 8 vendré seguro, el día de la patrona seguro que estaré por aquí. Saludaros a todos y gracias. Bueno, pues ya lo ven ustedes aquí, otra de las personas más vinculadas a este desfile que va a dar comienzo, que va a continuar con su llegada a Batalla del Salado y que dará comienzo en unos minutos. Gracias. 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 Bueno, pues hay vecinos de Tarifa que repiten cada año, casi emplazamiento, casi lugar, esquina propia, porque ya se convierte en una tradición familiar. ¿O me estoy equivocando? No, no te estoy equivocando. Este es el punto de encuentro, ¿no? Cuando llega el primer domingo de fe. Este, y además llevamos un montón de años que esta es nuestra esquina, la del Congo. Sí, porque también emociona, me imagino, y es bonito verlo en familia. La verdad que sí, pero ya faltan dos gente y te emociona todavía más, porque una que venía era mi madre y ya no viene, ya no le apetece. Falta mi hermana María Dolores, lo que pasa es que tiene a dos que tardan 50 horas en arreglarse y pasará la Virgen y aquí estamos. Y además a uno le gusta estrenar, o le gusta estrenar si se puede, o sacarle partido. ¿Le gusta a uno vincular este día con cosas...? Hombre, a nosotros, a las mujeres, nos gusta venir coquetas, guapitas, y estrenando, claro que sí. Y de gitanas, además. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Carmen. Carmen, ¿tú quieres mandar un saludo a alguien que seguro que te va a ver? A mi abuela. Claro, a tu abuelo, que te está viendo. Sí. Bueno, pues parece que va con un poquito de retraso. Sí, ah, no, yo creía que estaban parados y esperando a la ocho y media, que es la entrada que tiene ella, de llegar. ¿También viene a caballo? ¿Alguien viene a caballo de vosotros? Viene su novio, Antonio Gómez. Seguro que te había dicho que habrá pasado calor, tela. Muchísima calor, dice, pero que muy bien, muy tranquilo todo y el camino muy bien por ahora. Pues también es un camino complicado también para los cabalgadistas, que son los que estamos esperando aquí, en este punto de batalla del salado, compartiéndolo con los tarifeños. ¡Gracias! ¡Hasta la Virgen! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 El segundo que más manda. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡A la vida de la luz! 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 de tu protección maternal. Gracias por venir a visitarnos. Gracias por que das ánimo a nuestra familia para que haya unión, amor y paz. Gracias porque quieres consolar a los enfermos, a los ancianos, a los que sufren. Como reza la Iglesia y nos enseñó nuestra Madre, te invocamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy la imagen de Nuestra Señora de la Luz nos visita como en un momento de la historia fue ella en persona la que visitó a su prima Isabel. Una persona que ha vivido la esperanza en Dios, en ese Dios que no defrauda y por eso es capaz de transmitirlo. En estos tiempos en los que el ambiente social parece decirnos que no hay muchos motivos para vivir esperanzados, perdón, para vivir esperanzados, nosotros nos viene bien fijarnos en María, en cuya vida ha sido enemizada la esperanza. María mira el pasado, la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios desde antaño. Si nos fijamos en lo negativo que en ella ha ocurrido y nos sentimos desgraciados. Si nos fijamos en los hechos buenos, calificamos nuestra vida como feliz. Tener lo bueno que nos haya ocurrido y los momentos negativos que hayamos vivido son integrados y asumidos. María también mira el presente con esperanza porque percibe a Dios como acompañante. Se sabe protagonista en la historia de salvación como a la madre del Salvador y por eso canta las maravillas de Dios en el Magnífico. Una persona canta cuando está alegre y esperanzado. Dios quiere ser también el protagonista de nuestra historia. ¡Viva nuestra madre y patrona! ¡Viva! ¡Viva su bendito hijo! ¡Viva! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.